Hablando de cuestiones técnicas, hay tres cosas que son fundamentales siempre, que son los tres registros, SPF, de Kim y de Mark, para todos los dominios que usen, configuren bien los registros. Y esto, sí, obviamente, si ustedes no tienen acceso a su Google Workspace y a sus dominios, porque obviamente dependiendo del tamaño de la empresa pueden tenerlo o no, pero si no, hablen ya con su equipo de IT y pregúntenle, che, ¿está bien configurado SPF de Kim y de Mark? Y lo testeen y ahora vamos a ver algunas páginas donde lo pueden testear. Pero asegúrense de que estos tres dominios estén bien configurados, de que estén puestos bien en cada dominio y de esa forma ya ahí tienen una gran base técnica como para asegurarse de que tengan menos chances de que sus emails lleguen a spam. Después, si ustedes quieren enviar, quieren hacer volumen, si ustedes necesitan mandar muchos emails por día, no usen su dominio principal, usen uno o varios dominios secundarios. Entonces, mi recomendación es que si van a hacer volumen, compren dominios, tengan como un banco de suplente de dominios, creen emails en esos dominios secundarios y ya darles un warm-up constante. ¿Y qué es el warm-up? Cuando nosotros creamos un email nuevo, básicamente esto está, o sea, damos de alto un dominio y creamos un email nuevo, está como una especie de cuarentena, todavía no se puede usar. No es que lo creamos y ya lo podemos empezar a usar, menos que menos para hacer campañas outbound. Incluso así mandemos pocos emails por día, todavía no es seguro de usar. Entonces, lo que siempre se recomienda, sobre todo al principio, es hacerle warm-up. Es decir, lo agarramos en una herramienta de warm-up que lo que hacen es poner nuestro email dentro de un pool enorme de emails. Entonces, ahí, obviamente de una forma automatizada, empiezan a enviar emails desde nuestro email y empezamos a recibir emails de otras personas que están haciendo warm-up. Y de esa forma, como que empezamos a construir la reputación de nuestro email. ¿Por qué? Porque básicamente empezamos a mandar y empezamos a recibir emails. Y así, de una forma artificial, vamos como creando nuestra reputación y le vamos diciendo a Google y a Microsoft, che, nosotros estamos enviando y recibiendo email SOC. Entonces, vamos creando esa reputación.